¿Qué ha sido la carrera, Cristian? El italiano y vemos la maniobra desde el interior del BMW del equipo de Teo Martín Motorsport. Este toque ahí, sí, de Fioravanti con Lorenzo Beirada-Veiga. Y Fioravanti que abandonaba posteriormente. También ese golpe brutal que recibía Andrea Montermini. Y bueno, también ese era... El Achuta. Sí, el Achuta que quedaba fuera de carrera como consecuencia del incidente congelido. Y luego, fíjate, Rick Brokers imitando a Venturini. Sí, sí, han pasado muchísimas cosas. No solamente choques y toques. Rick Brokers que ha hecho una conducción fantástica y otra de Montermini. Sí, Tzau. Bueno, de Montermini, sí, hoy... Hoy no tenía tía. Sí, hoy que se vaya a la cama pronto. Y el sí lo tenía era Rick Brokers, como ellos decían ahí en Meta. No pudo ser con Agostini el día anterior, pero sí Rick Brokers. Y finalmente también Mikel Mann, que ha sido un detallazo. Agradecer, acordarse de Chochi y también de Pierre Witte. Sí. Y conseguir ese título, súper alegres. Les preguntaba a nuestro compañero que lo habían intentado en muchas ocasiones, pero que por fin llegó la victoria. ¡Suscríbete al canal!